Niveles de alerta debido a que se va desintegrando, pero yo sí lo veo como una buena sugerencia en caso de que esto sea necesario, que lo puedan reorientar a atender la emergencia nacional. Sí, pero por ejemplo, las alcaldías más pequeñas se han visto en grande necesidad y ellos utilizan parte del PODES para el pago de salarios, y el PODES aún no ha sido cancelado. Y en esta oportunidad que les digan, ¿en qué tienen que usar esos 65 millones? ¿Cuándo tal vez algunas municipalidades puedan requerir pagar otras cosas, otras obligaciones? Bueno, yo no creo que sean todas las alcaldías. Yo ponía de ejemplo la Alcaldía de Nueva Guadalupe, San Miguel, que es una alcaldía pequeña, que hasta el mes de octubre está al día con el pago de los fondos para los empleados. Esto depende mucho de la administración. Y hay que tener en cuenta también que del 8 al 10% fue un aumento que se hizo el año pasado a los alcaldes. Ahora sí, yo comprendo que hay necesidades, que hay situaciones que hay que cubrir, y que los alcaldes definitivamente cuentan con este dinero para cubrir muchas cosas. Pero que en este momento pues se ha vuelto imposible. El presidente está haciendo todo lo posible por poderlo entregar, y ojalá pues lo pueda hacer lo más pronto posible. ¿Para otro ejemplo? Deputado, pero no existe... Bueno, los alcaldes ayer señalaban que tienen la urgencia de que sepan el PODES, ya que ellos operativamente hablando no pueden cerrar el año con números... ¿Lo cerrarían con saldos rojos por las deudas con proveedores que tienen? Bueno, los proveedores, si no se les puede pagar, van a tener que esperar. Ellos, si no se ha pagado el PODES, tendrán que cerrar de esta manera. Ahorita ya cuentan con una buena cantidad de recursos, que son 75 millones, y ojalá se les pueda cancelar por lo menos uno o dos meses o más antes de que finalice el año. Pero esto va a depender de las finanzas públicas del Estado. Diputado, ¿y en Junta de Directiva se podría abordar ahora la reprogramación de la plenaria especial para poder desaparar a Trumaña? Ya consulté y lo manifestado por el diputado Mario Ponce es que ARENA ha pedido un tiempo de espera. No entendemos por qué. Ya la subcomisión determinó que procede el antejuicio. Y no sé por qué pasará ahí en ARENA, pero ha sido ARENA la que ha pedido la postergación de la sesión plenaria. Hasta el día de hoy no tenemos fecha. La fiscal señalaba, siendo diputada de ARENA, que a ella no le habían notificado las razones por las que se reprogramó la plenaria. ¿Esto podría suponer una diferencia entre ARENA de poder desaparar o no al diputado? La petición vino de parte del diputado Carlos Reyes, según lo dijo Mario Ponce. Entonces sería que Carlos Reyes pueda decir qué es lo que sucede realmente, por qué han pedido postergarla. Realmente le conozco, pero lo que están haciendo es más largo el proceso, que al final yo creo que va a terminar siempre siendo el mismo resultado con el desafuero del diputado Magaña. ¿No se tiene una fecha entonces? No, tal vez hoy la podemos programar.